La candidata por encuentro social Anabel Bañuelo se reunió con el Gremio de la Construcción para festejar con ellos el Día de la Santa Cruz, fecha en la que se reconoce la labor de los albañiles. Con este sector de la población se compartió la comida en una convivencia, donde la candidata escuchó las inquietudes de los presentes, además de ofrecer su propuesta política. Durante los días de las fiestas de abril tuvo varios eventos temáticos casi todos los días en su casa de campaña. Por su parte, Yadira Guzmán de Acción Nacional presentó poca actividad en su página de Facebook este fin de semana. Solo trasciende uno de los últimos eventos realizados hace ocho días en el Parque Hidalgo, donde además de instalar una pantalla para disfrutar del clásico del fútbol mexicano, terminada la transmisión presentó a quienes integran su planilla. En el evento se comprometió a brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Pepe Valle de Movimiento Ciudadano estuvo presente en las plazas públicas de la cabecera municipal, además de seguir visitando algunas industrias arandenses, dando a conocer su propuesta. A quienes lo escucharon les dijo que no se valía que los políticos se aprovecharan de la necesidad de la gente para sus propios beneficios, comprometiéndose a ser transparente y responsable con el uso de los recursos públicos. Salvador López, del Revolucionario Institucional, también se encontró con los trabajadores de la construcción, a quienes les ofreció el apoyo de llegar a ser el presidente municipal, dando las obras del municipio a los trabajadores de Arandas. Además señaló que su compromiso es para mantener y mejorar los servicios públicos, asegurar el abasto de agua potable con una administración decente, atenta y responsable, que rinda cuentas y sea transparente. Por último, Javier Delgadillo, candidato de Morena, muestra en su página personal la labor de cercanía con la gente a quienes presenta su propuesta de gobierno, señalando que los ciudadanos de Arandas manifiestan claramente su hartazgo con la clase política del municipio y de todo el país. Sin embargo, Vena Morena dijo como la única opción para lograr un cambio radical y una oportunidad de eliminar la corrupción que ha invadido todos los niveles de gobierno.